Hoy, día 13 de abril, se supone que es el día mundial del beso. Basta ya, basta. Bueno, pues como es el día mundial del beso y hay muchos tipos de besos, pues allá va. Todos en esta vida alguna vez hemos dado un beso, ¿no? Y como bien sabemos, hay muchos tipos de besos. Otra cosa es que los conozcáis todos. No, esto no va a ser una lista interminable de besos. Pero sí os diré que, por ejemplo, está el beso de película. El beso de fantasía y dibujos. ¿Quién no ha visto esa película de Disney y de la NPC besos? En todas se acaba besando a alguien, ¿no? El de la euforia del fútbol. El de aún más euforia en el fútbol. El de práctica. El primero. El tímido. El apasionado. El valiente. El atrevido. El novato. Con tu mascota. Un beso de madre. O un beso de padre. En fin. Hay muchos tipos de besos. Feliz día mundial del beso. Y tú, ¿cómo besas?